del día de hoy. En esta ocasión vamos a invitar a uno de los directores de escena, de ópera y de musicales más importantes de Argentina el día de hoy. Con una historia en la carrera musical desde muy niño, integró el coro de niños y luego el coro estable del Teatro Colón de Buenos Aires, antes de desarrollar su carrera como barítono en teatros de América y Europa. Después de retirarse como cantante, el 2005 asumió la dirección artística del Teatro Colón, donde también creó y dirigió la ópera de cámara. Comenzó su actividad como director en escena en el Centro de Experimentación de este teatro. Actualmente es director de la ópera de cámara del Teatro Colón, organismo con el que participó del Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, México. Queremos dar la bienvenida a este escenario a Marcelo Lombardero. Muy buenos días. En principio, muchas gracias por esta invitación a la gente de CityLab Latinoamérica. Es un enorme placer y una experiencia nueva para mí. Es la primera vez que hago una cosa así, así que estoy bastante nervioso. No es la primera vez que estoy en un escenario, está claro, pero es la primera vez que estoy en este tipo de cosas. Para comenzar, les quiero explicar que ese video que está atrás son solamente algunos fragmentos de algunas obras que yo he puesto en escena en los últimos años. Les cuento qué es esto, es una apuesta de la coronación de epopea de Monteverdi. Y si vamos a hablar de ópera, está bien que empecemos por Monteverdi, que este año se cumple en 450 años de su nacimiento y fue el padre de la ópera. Para comenzar a hablar, me gustaría contarles quién soy y de dónde vengo, porque es importante entender de dónde vengo. Viene y de dónde es para saber cómo llegó hasta acá. Esta historia comienza con un... Hay un dicho que dice que el hombre desciende del mono y los argentinos de los barcos. Y bueno, esta historia comienza con un italiano, un inmigrante italiano, que llega a la Argentina, a una pequeña ciudad, a 500 kilómetros al norte de la capital, de Buenos Aires, la ciudad se llama Paraná, está en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, como su nombre lo dice, es una provincia que está rodeada de ríos, de su margen occidental, el río Paraná, que baja desde el Brasil, y en su margen oriental, como corresponde, el río Uruguay. Cuando se juntan esos dos ríos en el sur de la provincia de Entre Ríos, se forma el famoso Delta, quienes han estado en la Argentina o en Buenos Aires conocen el Tigre, bueno, ese es el final. Esto quiere decir que era un lugar bastante inexpugnable y bastante difícil de llegar hasta la segunda mitad del siglo XX. Había que salir y entrar por un único medio, que era un medio fluvial. Es una zona bastante compleja, con mucho calor, mucha humedad, mosquitos que te saludan, se hacen amigos tuyos durante el trayecto de la balsa. Era muy difícil y muy complicado entrar, pero bueno, ahí llegó quien fuera mi abuelo, se llamaba Lorenzo Anselmi, que era un joven italiano que venía escapando de la guerra y del hambre. Y bueno, entre sus virtudes y sus defectos estaba el amor al arte y a la música. Dilapidó una fortuna familiar haciendo esto, pero nos dejó un bien intangible maravilloso. Mi abuelo fundó un coro y una orquesta en nuestra provincia, la orquesta sinfónica de Entre Ríos es producto de su creación. Y hay otra parte en mi vida que es importante, que también la heredo de mi abuelo, que es su interés político y su interés en utilizar la política y la cultura como una manera de mejorar a la gente. Mi abuelo fundó un coro, un coro de ópera y una compañía, una especie de compañía itinerante de ópera que andaba por esas zonas. Mi madre se fue a estudiar a Buenos Aires cuando yo era muy chiquito, mis padres se separaron cuando yo era muy chico, o sea que me crié con mis abuelos. Y mi vida en los primeros años fue acompañar a mis abuelos en sus giras, o sea que nací casi en un teatro. Después de chico me fui a vivir a Buenos Aires, entré al coro de niños del Teatro Colón, después canté en el coro grande, fui solista, como contaron ahora, me dediqué a la dirección de escena de teatro, fui director de teatro, pero tuve todos los vicios, como se dice, de alguna manera. Ocupé todos los lugares dentro de una institución. Y me formé en una escuela pública, en una universidad pública, y en un instituto superior de arte, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que es una entidad pública, una de las pocas que queda en la región, en donde hay una formación completa de los artistas que se dedican al teatro musical y a la ópera, al ballet y a la música en particular. Este soy yo, acá estoy, pero lo que más me interesaba era tratar de hablar, de alguna manera venía reflexionando, en cuál es el sentido hoy de hacer un arte como el que yo hago, por qué y para qué y cómo hacer teatro musical, ópera, y para qué sirve eso, y cómo eso redunda en un beneficio, en algún beneficio, para la sociedad. Hablábamos de Monteverdi y, en principio, uno tiene que pensar qué es esto de la ópera. Yo no me gusta mucho el término ópera, porque no significa mucho. Ópera significa obra en italiano. En realidad es una, digamos, reducción de un término que fue el término que se acuñó cuando se inventó este espectáculo que era ópera en música, obra en música. O sea, una obra de teatro cantada. Desde tiempos inmemoriales, el canto nos acompaña. El hombre, en principio, desde tiempos inmemoriales, se juntó alrededor de una fogata a la noche, cuando terminaba el día, a cantar, a hacer sonidos, a acompañarse con las palmas en un principio, con partes de su cuerpo. Y eso nos acompaña desde tiempos inmemoriales, como decía. Y si además de eso, uno entiende que todo lo que aprende la humanidad es a partir de la imitación, y me voy a robar una pequeña idea, y que lo que uno viste, en realidad, es un traje que se pone para representarse y para protegerse, el teatro nos acompaña desde tiempos inmemoriales. Y cualquier relación, es una opinión muy personal, cualquier relación que emprendemos entre dos personas, tiene que ver con el teatro, y tiene que ver con la representación. Dicho esto, el teatro musical tiene una importancia en este mundo, para mí, en el sentido que cuando una palabra y una música están claramente consustanciadas, no hay una idea más fuerte que ella. Cuando nosotros hablamos de teatro musical, a mí me gusta hablar de un idioma que se comprende con dos lenguajes distintos. Cuando nosotros leemos un texto fríamente, solos, nosotros le ponemos esa subjetividad al texto, al que estamos leyendo. Está nuestra subjetividad por delante. En el caso de la música, y la traducción de esa música, la subjetividad ya está puesta. ¿Qué quiero decir? Cuando un compositor piensa un sonido determinado para una palabra determinado, piensa una altura, una dinámica, una armonía, algo que cuando nosotros leemos un texto lo ponemos desde nosotros. Mi trabajo es traducir esa subjetividad. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetirlo porque me parece que es importante. Nosotros podemos leer una palabra, por ejemplo, amor. Yo acabo de decirla, amor. La dije bajo, grave, rápido. Y fue como subjetivamente yo la pensé para decirla en este momento. El compositor, ya sea de teatro, de música o de canciones, piensa esa palabra hacia un lugar único, que tiene que ver con su subjetividad y lo que quiere decir. Nuestra tarea es traducirlo a eso para que el público lo vea. Eso por un lado, eso es muy importante tener en cuenta. Lo voy a dejar aquí porque voy a volver a hablar de esto. y voy a tratar de explicar un poco qué significa, qué es esto de la ópera. ¿Yo me podría mover un poco? Porque me siento en una especie de interrogatorio policial. Es un problema de director de escena que no soporta las luces. Todo eso lo hacemos con los artistas, pero bueno, nosotros somos distintos. Por eso me dediqué a esto. Es interesante hacer un poquito de historia. No quiero hacer un curso de historia del arte ni de la música, pero es entender qué es esto de la ópera y cómo nació y por qué nació. La ópera es el resultado de un gran malentendido. Un gran, grandísimo malentendido. La ópera o el espectáculo teatral musical como nosotros lo conocemos porque esto no es cierto que solamente ocurrió en Occidente y que este es el único teatro musical que existe. Pero digamos, este tipo de espectáculo, como les decía, nació hace más de 400 años en el norte de Italia, en una sociedad que necesitaba representarse, en donde había una nueva aristocracia que llegaba a cambiar el orden de las viejas casas de los señores feudales y demás. Y necesitaban una representación propia y despreciaron a la salida, intentaron, despreciaron toda la cultura que venía hasta ese momento y que le daba el sustento a una clase, a una clase dominante. Y para eso intentaron, como siempre, uno intenta pararse en un lugar del pasado para recrear el presente. Esto es una forma que los humanos hemos tratado en todas las épocas para entendernos a nosotros mismos. Y pensaron en el teatro clásico a desmedro, estamos hablando del norte de Italia, de la mirada del teatro clásico griego, de la mirada de Roma alrededor de un ideario cultural. Y entonces dijeron que la manera teatral más pura que había era del teatro clásico griego. Y entendieron que en esos espacios grandes, en los teatros greco-romanos, no podía hablar de una manera normal. Entonces tuvieron que inventar una forma de declamar. Y ahí en Florencia, a fines del 1500, inventaron una cosa que se llamaba recitar cantando. O sea, recitar cantando. O sea, una persona declamaba un texto de una manera menos entonada. Y hubo un tipo absolutamente genial, que es el que compuso esta ópera, la coronación de Popea, que a eso le agregó canciones y danzas. Y inventó una cosa absolutamente nueva y novedosa. Un espectáculo que cambió la manera de mirar el espectáculo occidental en los próximos 400 años, hasta ahora. Esa primera obra se llamaba Orfeo. O sea, la idea era contar la historia, una historia clásica, pero además que uniera la poesía y la música. Y en el mito de Orfeo estaban puestas las dos cosas. Había un problema, un pequeño problema, que es que este espectáculo se hizo para celebrar las bodas de un nombre de Módena, de los Gonzagas, la hija de los Gonzagas. Y la verdad es que contar la historia de Orfeo, un tipo que se le muere la mujer y que se va al monte pederasta, renuncia a la mujer y termina matándola, no daba para una boda. Estaba medio complicado, pero bueno, ya empezamos a fantasear y a traicionar la historia para hacer un espectáculo. Entonces, este Orfeo no se va al monte pederasta, no es destrozado por las vacantes, sino que baja Apolo y se lo lleva al Parnaso y es feliz. Ya no con su mujer, sino con Apolo. Es rarísimo, ¿no? Para una boda. Es rarísimo. Yo cada vez que he pensado en esta obra digo, bueno, ¿qué estamos diciendo? A partir de ahí, la ópera, hay que pensar que a esta primera ópera la vieron 200 personas y fue un gran éxito, un éxito arrollador, 200 personas dicen. Al otro día hubo que reponerla, debe haber habido 500 personas. Pero el problema es que el señor de la ciudad de al lado dijo, qué lindo ese espectáculo que hicieron para las bodas de los Gonzaga. ¿Por qué no hacemos uno parecido? Y esto se empezó a replicar en toda la corte del norte de Italia hasta que baja a Roma. Y en Roma, como una gran metrópoli, una gran capital, se pone sofisticado. Y empiezan además a cantar los cantantes cercanos al Vaticano. Una cosa que es muy interesante de entender y de pensar para la época tiene que ver con la aparición de los castrati, los castrados. Siempre me pareció un hecho bastante aberrante que se mutilara gente para el goce estético de una clase y una casta. O sea, un castrato era una persona a la cual se la mutilaba para que mantuviera sus condiciones vocales. Esto lo hacía la iglesia, porque los primeros castratos eran cantantes de coros de iglesia. Y la gente que se encargaba de esto era gente de la iglesia. Esto funciona tan así que en Roma estaba prohibido que las mujeres cantaran en los teatros. Con lo cual, los roles femeninos eran cubiertos por castratos jóvenes. Hoy no parece una aberración espantosa eso, ¿no? Pero era la forma en cómo Occidente se divertía en esos años. Los castratos llegaron a ser famosísimos. Hay un gran choque cultural que tiene que ver con la Revolución Francesa. Por eso es importante entender que la ópera acompañó todos nuestros procesos de cambio. En la Revolución Francesa, claramente, en la época de un castrato divirtiendo a la aristocracia, no era ya políticamente correcto. Y los castratos pasaron a quedar fuera de moda. Y aparecen otros tipos de voces, otro tipo de cantantes y otro tipo de artistas. Como ven, estoy hablando del pasado. Y estoy, ¿cómo eso se convive con, bueno, esta imagen es una imagen bastante moderna, pero ustedes vieron, yo estaba haciendo una obra que se llama La Coronación de Popea, los personajes son Nerón y Popea y estaban vestidos como ahora y demás. Yo soy un convencido de que todo este tipo, que es el arte de representación y sobre todo estas obras del pasado, obras del pasado que hablan de nosotros, porque en realidad los temas de la ópera son los temas de la humanidad. El amor, la pasión, la traición, la política, no son otros temas. El teatro clásico, lo mismo, por eso la vigencia de autores como Shakespeare, como Molière, como Brecht, hoy en medio del siglo XXI. Pero la única oportunidad que tiene este género, para mí, es la resignificación. Y yo creo en esa palabra, que quiere decir resignificar una historia del pasado que nos habla a nosotros. Eso por un lado. Y la resignificación, además del género. Yo soy un convencido de que el género, el género operístico, en este caso del teatro musical, tiene solamente una oportunidad, que es la de generar nuevas óperas que hablen de nosotros, con otra música. Alguien va a decir, sí, existen los musicales. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no tiene que ver con un hecho de calidad artística o un hecho peyorativo en sí, hablar musical en contra de la ópera, sino que tiene que ver en un sentido un poco más profundo, digamos. En el hecho, siempre un hecho artístico también es un hecho comercial. Es innegable que una persona que hace una puesta en escena necesita que el público vaya a verlo y de esa manera vender entradas, sostener la producción y que se haga. Esto está claro y siempre es necesario. Ahora, el punto, en este sentido, me parece, de la resignificación y del género, a diferencia, hacer una diferencia entre lo que es el musical comercial puro, digamos, un espectáculo puesto al servicio de un entretenimiento rápido, sencillo, seguro y que haga rápidamente una recaudación, a un espectáculo que hable de nosotros, que además de eso nos ponga a nosotros en tela de juicio como sociedad y como seres humanos y que además de eso intente avanzar, o sea, en un punto experimental que vaya un paso más adelante de lo que cómodamente en nuestras butacas podemos ver, es otra cuestión. Hay óperas que hablan de todo, hay óperas que hablan de nosotros y hay óperas que hablan del pasado. Pero en algún punto todos estos grandes mitos nos tocan. Yo empecé, no sé, se paró el video, no sé si se paró porque se rompió, porque lo hice mal o si podía seguir, aunque sea así, se murió. Murió. ¿Eso me quiere decir que murió? Sí. Bueno. Se llama Iván García y es venezolano, me va a acompañar toda la charla. ¿Eh? ¿Perdón? Se está suicidando porque es Seneca. Es bueno que... Sí. ¿Perdón? ¿Me quedan dos minutos? ¡Guau! Y yo pensé que no iba a poder hablar ni nada. Bien. Me quedan dos minutos, es muy difícil decir algo en dos minutos, más que despedirme. ¿Cinco? Ok. En cinco puedo despedirme y darles mi teléfono para que me llamen y me pregunten. Mi experiencia personal en este sentido es que es necesario, claramente, que nosotros seamos emprendedores, como aquí se plantea, pero es solamente posible una estructura de este tipo si el Estado está presente. Nunca, en términos culturales, una persona sola es posible, a partir de sí mismo, crear con libertad un hecho artístico. Y el Estado, en ese sentido, siempre es garantía de pluralidad y de democracia y de apertura de voces. Las sociedades, a mi manera de ver, con estas instituciones, me quedó una parte importante de entender qué son estas instituciones. Aquí, en esta ciudad, en este país, hay una institución maravillosa que se llama el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Y es importante entender por qué está ahí y por qué hoy sigue existiendo una institución como esa. Cualquier ciudad moderna a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, para ser moderna y pujante necesitaba una institución como esta, un teatro de ópera. Era importantísimo porque, de esa manera, una sociedad como se entendía en esos años, en esos años de progresismo, se entendía que una metrópoli moderna tenía que tener un templo en donde se representaba a sí misma, en donde se miraba, en donde había un foyer, en donde nos mirábamos las caras y donde había un cruce social, desde la clase más baja hasta la clase más alta, se juntaban en este lugar laico y libre para presentar, para presenciar un espectáculo que los representaba. Esta es la idea de por qué nacen estas instituciones. Por supuesto, hoy es distinto porque ya es muy difícil que la gente vaya al teatro cuando hay YouTube. El desafío para nosotros y para mí, en este caso, es cómo, en las generaciones que vienen, lograr que este tipo de espectáculo, ya no hablo de la ópera, hablo del teatro general o las artes representativas en general, que son generalmente esto que estamos viendo ahora, un emisor, un transmisor y un público que pasivamente escucha o recibe lo que el artista le da. Hoy en día, en un mundo interactivo, en un mundo en donde perder una, dos, tres horas sentados en una platea así, fríamente, parece una pérdida de tiempo. Vivimos compelidos a estar mirando tres, cuatro, cinco cosas a la vez. El desafío para las generaciones que vienen de la gente que hacemos teatro y artes representativos es esto. ¿Cómo les decimos a las generaciones, estas generaciones tan interactivas? Yo tengo una hija de 13 años que su espectáculo preferido es YouTube. ¿Cómo la saco de YouTube a esa generación y la siento en un teatro? Pasivamente a que reciba este mensaje y que se vaya a su casa pensando. Este es el desafío en el cual yo me siento compelido a partir de este género que parece ser un género antiguo, pero es un género vivo, es un género moderno, es un género que habla de nosotros. Me pasé seguramente los cinco minutos. Lamento, hubiera querido explayarme un poco más y me hubiera encantado que el video funcionara. Forma parte del equívoco. Muchas gracias y gracias por la invitación. Marcelo, te vamos a dar un pequeño reconocimiento y vamos a invitar a George Lever, director de CityLab, para que te cuente un poquito más de qué se trata el reconocimiento que te llevas hoy. Sí, muchas gracias Marcelo. La verdad es que todos los años tenemos un pequeño reconocimiento para los autores que nos acompañan en este escenario y quise entregarte yo el primero, dado que tú eres nuestro primer invitado internacional que abre ya oficialmente lo que es el CityLab de esta época. Para explicar muy brevemente el contexto de este reconocimiento, es por supuesto un recuerdo de este momento, de la experiencia que ha significado estar aquí, pero también es, como decía, un reconocimiento porque la curatoría de este encuentro está basada en que los expertos de cada una de las disciplinas, que aprovechamos de agradecerle una vez más, que forman parte de este comité curatorial, nos ayuda a las personas que queremos convocar a que compartan este escenario y esa convocatoria tiene mucho que ver con lo que están haciendo esas personas y con el trabajo que han desarrollado durante el último año. Entonces, este reconocimiento tiene que ver con eso. O sea, más allá de las palabras interesantísimas que has compartido con nosotros, es un reconocimiento a la labor y al rol que has tenido, en este caso ya, a nivel latinoamericano. Y el reconocimiento no es un reconocimiento cualquiera, es una... normalmente le pedimos a alguno de los autores que también va a formar parte de este escenario, que nos comparta una obra que finalmente es la que plasmamos en este pequeño recuerdo. Así como también lo hicimos con la imagen del evento. Ustedes han visto el flyer o los afiches. Bueno, esa es una obra de una artista que va a estar invitada también mañana a compartir acá, que es Ledania, de Colombia. Y esta obra en particular, que forma parte del reconocimiento, es una obra de un muralista chileno, Dasik Fernández, es uno de los muralistas, yo diría, tal vez el más importante en nuestro país. Él reside afuera y ha sido un gran representante del muralismo y el arte urbano chileno en el mundo. Y él nos ha convidado a esta obra, yo me imagino que ustedes no la alcanzan a ver, pero ahí la vamos a compartir, que es una obra de este año que se llama The Covenant y que forma parte del reconocimiento. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una última cosita puedo decir. Nombré al Teatro Municipal de Santiago de Chile, pero hay una institución también de la cual yo formé parte y me parece importante hablar aquí, que hace mucho por esto de lo que yo acabo de hablar. Yo tengo la suerte de haber... Soy uno de los fundadores, junto con Andrés Rodríguez, de una institución que se llama Ópera Latinoamericana, que tiene su sede aquí en Santiago de Chile, que nuclea a todos los teatros que hacen este género en Latinoamérica. Y es una institución de la que formo parte y me siento orgulloso. Quería decirlo nada más. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Solo decir que luego viene un... Que te quedes cerca, no te vayas tan lejos, que después vas a tener que volver al escenario, porque vamos a hacer una ronda de conversaciones y preguntas. ¿Ya? Bueno, nuestros siguientes invitados son una compañía dedicada a la investigación en la percusión urbana que presenta una verdadera magia visual a partir de elementos de la vida cotidiana, que son puestos en escena y se convierten en instrumentos musicales. Lleno de coordinación, energía y mucho humor, han girado con su obra Auch por Chile y Latinoamérica. En la categoría Artes y Cénicas, con ustedes, los FI. ¿Aló? Buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Alejandra. ¿Aló, aló? Ah, sí. Y yo soy Josefina. Nosotras venimos en representación de los FI. ¿Quiénes somos los FI? Somos una compañía que ya llevamos 16 años de trayectoria. Aquí nos ven el grupo de trabajo. Y como bien nos presentamos, nos dedicamos a investigar un proyecto propio. Mezclamos la percusión con objetos, junto al humor, movimiento, música, y todo esto envuelto en un gran shock de energía. Nuestro trabajo e investigación nos ha permitido diversificar el lenguaje hacia distintos ámbitos, ya sean grandes espectáculos escénicos, eventos corporativos, talleres, capacitaciones, entre otras ramas. Y así también nos ha permitido viajar por gran parte de Latinoamérica y recorrer casi todo el territorio nacional, faltándonos la región de Magallanes. Nuestro primer espectáculo se llama Match, la magia de los sonidos simples, porque todos los objetos que usamos en ese espectáculo son simples. O sea, vasos, bailas, palos de escoba, PVC, todo creando música o sonidos con estos objetos. El espectáculo fue creado en un galpón, como pueden ver en esa foto. Pero es muy adaptable. La foto de ahí arriba es en un colegio. La foto que tienen acá es en Colombia. Y la última foto, vamos a pasar a la siguiente, es en un gran escenario que recorrimos Chile, con estructuras layer, pantallas LED. O sea, la característica de este espectáculo es que es muy adaptable. Y ya lleva 12 años presentándose en distintos escenarios. Durante todos estos años, siempre existió la inquietud de hacer otro montaje. Pero por cosas de tiempo, compromisos o no encontrar tal vez un tema en común entre todos los integrantes de la compañía, no se nos había dado la oportunidad de hacer otro espectáculo. Pero habían dos cosas que sabíamos. Una, que queríamos hacer otro espectáculo. Y otra, que iba a ser en un formato más pequeño. Y es así como hace tres años nos llegó una invitación a formar parte de un proyecto que llevaba un domo a los colegios. Nos gustó esta invitación porque nos obligaba a realizar un espectáculo en pequeño formato, que era lo que andábamos buscando. En este domo tenía que suceder una experiencia cultural de carácter educativo. Y así también nos encontramos con un tema, el reciclaje de los celulares. Lo encontramos interesante y decidimos embarcarnos en este tema. Y ahí se nos presentó el primer gran desafío, que era ponerle una técnica concreta a nuestro lenguaje. Y comenzamos la investigación. Y en esa investigación nos encontramos con un tema que nos llamó mucho la atención, que es la ley de las 3R. ¿Qué dice la ley de las 3R? Que el primer paso es reducir, o sea, consumir lo justo y necesario. El segundo paso es reutilizar, darle una segunda vida a las cosas. Y el tercer paso es reciclar, tomar todas las medidas posibles para que nuestros desechos vuelvan a la cadena de producción y se conviertan en materia prima. De esta ley nos tomamos para comenzar este montaje, lo cual nos hizo decidir tres cosas. O sea, nos hizo tomar grandes decisiones. Como por ejemplo, que los personajes tenían que ser tres. Roma, Rupe y Ram. Representando a cada una de las R's. Y así también utilizamos, reutilizamos las letras de nuestro montaje anterior. Y salió como consecuencia, llamado Chau. Y así, después de seis meses, logramos nuestro objetivo y recorrimos varios colegios de todo Chile. Nosotros como filosofía de compañía, tenemos una filosofía de trabajo en que el proceso creativo y la investigación no se acaba cuando la obra se estrena. Si no todo lo contrario, el estreno forma parte del proceso creativo. Parte importante. Entonces, seguimos investigando acerca del tema y nos reunimos con distintas organizaciones que están relacionadas con los desechos que generamos día a día. Y nos dimos cuenta que como sociedad no nos hacemos cargo de los desechos del siglo XXI. El E-List, la chatarra electrónica. Y es principalmente porque estamos inmersos en un sistema de economía lineal. En donde el foco está en el consumo. Sin importarnos dónde van nuestros desechos. La economía lineal es, se extraen las materias primas, nuestros recursos naturales, se producen, se distribuyen, se consumen y luego que no nos sirven, los desechamos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el planeta es finito. Entonces, mientras yo extraigo, 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 las materias primas van a ser cada vez menos. Y nuestros desechos van a ser cada vez más. Es aquí donde la ley de las 3R juega un papel muy, pero muy importante. Si yo quiero aplicar la ley de las 3R, tengo que asumir que tengo que reducir mi manera de consumir. Por ende, el reutilizar y el reciclar nuestros desechos nos hace volver a las primas para que puedan ser producidas, distribuidas, consumidas. Y así volvemos a la cadena de reutilizar, reciclar nuestros desechos. Y volvemos a lo que es la economía circular. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? La ley de las 3R no es solo lo que nosotros tenemos que decir en nuestro montaje. Tenemos que hablar más allá, tenemos que hablar del problema. Entonces, fue ahí que nos sentamos y nos replanteamos qué es lo que estábamos diciendo en nuestro espectáculo. Y así, en muchas reuniones que tuvimos, nos encontramos con Chile Enter. Chile Enter es una organización del Estado que reacondiciona computadores que desechan las grandes empresas y se las pasa a colegios o se las pasa a instituciones sin fines de lucro. Y ellos se convirtieron en el primer gran colaborador, dándonos la gran parte de la chatarra, o proporcionándonos la gran parte de la chatarra que utilizamos en el espectáculo. Y así también, paralelo a esto, nosotros andábamos en busca para reponer nuestro montaje anterior, AUCH, y llegamos a reunirnos con Corpartes. En esa reunión salió a la conversación el proyecto del Domo y la respuesta que recibimos de ellos fue quiero que hagan ese proyecto, chau, lo transformen en un gran espectáculo. Como nosotros sentíamos que el proyecto, si bien estaba funcionando, pero no sé, sentíamos que le faltaba algo, decidimos tomar el desafío y ahí se nos presentó el segundo gran desafío de la historia, que era cómo transmitir conceptos tan complejos como la economía lineal y la economía circular de una forma entretenida, lúdica y pedagógica para que niños desde primero básico a cuarto medio lo pudieran entender. Y es así como en julio de este año, en Corpartes, estrenamos Chau, Adiós, chatarra electrónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, no somos tres, no somos seis, somos ocho. Extracción, producción, distribución, consumo, eliminación de desechos, reduce, reutiliza y recicla. ¿Vamos a seguir pasando? Y así como descubrimos esta nueva temática, también nos permitimos explorar con herramientas que quizás para muchos, como acá somos todos actores dedicados a la música, parecían lógicas. Como es el texto donde explicábamos la economía lineal, como son las canciones que nos permitieron transmitir conceptos. Por ejemplo, ahí una banda punk explica el concepto de la obsolescencia programada. O una banda de hip hop explica el concepto de lo que hacemos con nuestro país y cómo lo estamos sobreexplotando. La parte importante de todos nuestros espectáculos es hacer partícipe al público. En Chau hay una escena muy importante que tiene el nombre del protagonista Eres Tú, en donde todos tenemos que hacernos cargo y es una invitación a que apliquemos la ley de las 3 R. Y es así como un espectáculo que iba a ser de tamaño reducido, se transformó en un gran show, incluso más grande que el anterior. Y ahora los queremos invitar a ver un video promocional de nuestro espectáculo Chau. No, no, es ahí. Estaba afuera. Los fui, promo, Chau, se llama el archivo. Ahí está sonando. Donde los desechos pueden tener una segunda vida. ¡Ya, ya, ya, pa'cállate! Controla al suprimir mi computador, ya se quiere morir. ¡Estaba! Mi celular se va a pagar. ¿Toda la batuda que ustedes desechan? ¡Todo termina así! ¡Achú! ¡Achú! Muchas, muchas gracias. Bueno, queremos hacerle una última invitación. Este 14 de enero estaremos en esta misma sala con nuestro espectáculo Out. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, chatarra electrónica! En esta misma sala. Así que pueden comprar sus entradas desde ya. Domingo 14 de enero a las 7 de la tarde. Y a los que tienen su entrada para Lola Palusa, el día domingo 18 de marzo también estaremos cerrando el Kids La Palusa. Así que muchas gracias. Así que no se olviden, síganos en nuestras redes sociales y no se olviden que nosotros somos ¡Los FI! Muchas gracias. Gracias. ¿El recuerdito? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los FI. Nuestro siguiente invitado viene del mundo del circo. Egresado en el 2003 de ESAC, Escuela Superior de Artes de Circo de Bruselas, Camilo es fundador y director de la compañía Diminuto Circus. Se desempeña como portor de cuadro coreano, mano a mano y bicicleta acrobática. Sumado a esto, trabaja hace 15 años rescatando las carpas de circo, volviendo a posicionarlas como espacios de entrenamiento, creación y entretenimiento. Espectáculos en el medio contemporáneo. La compañía Diminuto Circus nace el año 2009 como el sueño de mostrar lo mucho que cabe en lo pequeño. Un pichintún de carpa, un montón de circo. Un aplauso por favor para Camilo Prado. Hola, muchas gracias. Bueno, hay un poco de la reseña. Yo les voy a contar un día de lo que llevo haciendo hace 25 años, que es cómo hacer circo en Chile sin ser de circo. Necesitaría también el clíger, sabía apagarse, ¿no? ¿Esto sería? Sí, súper. Entonces, como les contaba, yo venía de una familia bastante tradicional. Nací bajo la dictadura, fui a un colegio normal, empecé a estudiar en la universidad y prontamente empecé a sentirme un poco asfixiado. Chile en ese entonces tenía un par de años en una nueva democracia, había mucho por hacer. Yo tenía 15 años al final de la dictadura, entonces necesitaba de alguna forma hacer algo por mi país. Creía que era importante. De una u otra forma, estaba como creyendo en que las ciencias sociales o el pensamiento iban a cambiar un poco este país luego de una noche bien oscura. Sin embargo, la vida me mostró que no era así, que yo era alguien súper físico, que no lograba enchufar en el mundo más académico tanto del pensamiento y la reflexión, sino más de la acción y de la dinámica. Dentro de esa lógica, también me di cuenta que para hacer un poco política había que tener mucho estómago, había que aceptar cosas que para mí eran bastante poco aceptables en un momento de transición. Entonces necesitaba algo que me conectara más con la gente, que fuera más directo, que de alguna forma pudiera accionar directamente. En eso comienza el juego, comienza el circo, aparece el malabar, hay amigos míos que empiezan a enseñarme, a mostrarme. Chile no tiene infraestructura de lo que era circo. Hoy en día solamente hay carpas tradicionales, existía un mundo bien hermético, pero gracias a algunas oportunidades que se fueron dando, recalé en el Circo del Mundo, que era un proyecto que estaba presentando el rescate de la personalidad en riesgo de niños a través del arte del circo. Aquí mi vida da una vuelta extraña y me dedico frente al arte y me doy cuenta que al final de mi adolescencia necesitaba tener el cuerpo preparado, necesitaba formarme, necesitaba crecer un poco. Y por esas cosas de la vida pude estudiar fuera de Chile, estudié en Bruselas, y eso me abrió una perspectiva que aquí todavía no existía. El nuevo circo no estaba recién en pañales, entonces era como una gran oportunidad de crecer. Dentro de esa lógica yo me fui entendiendo, y aquí es donde viene lo interesante para mí en relación a lo que estamos conversando, la idea de hacerse necesario. Para mí el circo tiene que ver con eso, con lograr hacerse necesario, con llevar nuestro arte a espacios que no son tradicionales, que no son comunes. El circo llega a espacios donde no llega el teatro, donde no llega la danza, donde no llega la música, donde no llega la ópera, donde no llega el cine, donde no llega nada. Pero que año tras año las caravanas del circo son pueblitos alejados y llevan un poco de cultura, entretenimiento y alegría a todo el mundo. Eso fue lo que más me terminó como de cuadrar dentro de la historia del circo. Luego de eso, empecé a cachar que con el proyecto Circo del Mundo había que formar gente. Aquí no había nada, había que formar escuelas, había que formar posibilidades. Y estuve, por esas casualidades también, en un montón de espacios de mucha creatividad, de mucha explosión, lo que fue la Perrera Arta, lo que fue el Parque Forestal, lo que fueron los primeros festivales de Santiago a 1000, en el año 97, 98. Entonces, como que estábamos recuperando espacios importantes para la cultura, estábamos recuperando espacios importantes para el arte. Siempre con la idea de abrir, de crear, de buscar espacios, de hacerse necesario. Siempre, bueno, el circo al ser redondo, todos cabemos. Eso es lo que a mí me apasiona. A diferencia de muchas otras artes de cine que son frontales, como estamos aquí, donde yo estoy viéndolo a ustedes, pero entre ustedes no se ven, el circo tiene la idea de que, al ser redondo, yo también veo cómo reacciona el público. Yo también me integro, yo también comento, yo también participo. En las artes más dotas, hablar o reírse o aplaudir en medio de la función, en danza a veces puede funcionar mal. En el circo está todo eso abierto, es un arte directamente participativo. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí tienen que ver con la participación, con lo que le faltaba a Chile, que era atrevernos, velarnos las caras, encontrarnos. Y el círculo del circo terminó siendo mucho más integrativo, mucho más inclusivo que cualquiera de las otras manifestaciones que yo pude tener cerca. Dentro del circo empezó la idea también de qué hago yo con lo que sé, qué hago yo con lo que me he ido formando, qué hago yo con lo que aprendí afuera, con lo que he ido aprendiendo en Chile. Y dentro de eso empiezan sueños importantes como son la carpa de circo, que es un ícono fundamental y que no solo alberga a circo. Hoy en día me he dedicado a construir carpas, a vender carpas, a arrendar carpas o a troquear carpas de modo que poder crear bajo la lona un mundo nuevo, un mundo distinto, que tiene que ver también con el imaginario que existe en nuestro país y en gran parte del mundo, sobre lo que puede pasar dentro de una carpa de circo. Esta concretamente es una carpa de circo que vendimos por un colegio, que los chicos estaban trabajando su tiempo en un taller de malabar y todo y necesitaban un poco un espacio más acogedor. Dentro de esa lógica el centro de padres se organiza y ahí está un poco el dibujo, lo que se soñó y lo que se concretó. Distintas carpas de las cuales yo voy trabajando. Me compro una carpa vieja que estaba en la bodega de TVN que había servido para la telecelan Montini y yo veo una oportunidad interesante de hacer realidad mi propio circo. Me alejo del circo del mundo, emprendo un camino que tiene que ver con lo que a mí me gusta y me tiro a la piscina. Me convierto lentamente en un emprendedor o un empresario circense, que es una palabra bastante rimbombante y que hoy en día pocos artistas quieren de una u otra forma asumir. Me parece a mí que es interesante la idea del emprendimiento abocado como a eso, como a crear espacio, como no a entregar el pase justo al pie, sino que acostumbrarse a lanzar la pelota al espacio para generar fútbol, para generar movimiento. Es un poco la lógica, o sea, de qué forma yo puedo a través de mis activos, a través de mis ideas, de mi profesión, sacarle un montón de puntas al circo, a la carpa y a todo lo que con ello convive. Bueno, aquí estamos justamente en GAM, distintos modelos, distintas cosas que voy a ir trabajando. La carpa ha sido un espacio donde se han hecho talleres, funciones, matrimonios, fiestas, fin de año, lanzamiento de productos para empresas, proyecciones de cine, o sea, pasa a ser un espacio que tiene que ver con lo más ancestral del ser humano, con el círculo. Las tribus, todo nace más o menos a través de una fogata, a través de un entorno circular donde todos nos estamos viendo. Es donde yo siempre tengo el paradigma de por qué la educación pasó a ser frontal. Obviamente hay una comodidad y hay una multiplicación de recursos, pero para mí el tema funciona en que estamos todos mirándonos. Y el circo cumple eso, como lo hizo en su tribu, como lo hizo en una familia o en un asado, estamos todos alrededor de un fuego o de un elemento que nos motiva. Aquí es donde necesito que le pongan play desde adentro. Este es un pequeño corto de lo que hacemos todos los años en un par de festivales, este WOMAT, en que amarriendo en las carpas y hacemos en el fondo el río de sombra, por decirlo así, como en algún momento puede ser un matrimonio, un evento, una fiesta. Esto es un arriendo y que de una u otra forma nos lleva hasta donde podemos en el fondo con algo que yo pensé como un juego, como un sinsentido. Aquí tienen, por ejemplo, un montón de matrimonios. Ya se han casado como ocho personas dentro de mis carpas. Y claramente pasa a ser atractivo porque somos una alternativa a las carpas de eventos, a la carpa tradicional o al salón de eventos. Vamos al lugar donde el matrimonio necesita, siempre hay un ambiente mucho más campestre, agradable, mesitas. Hay todo un mundo soñado y de magia que el circo conlleva como valor agregado. Entonces, en el fondo el tema era sacarle un montón de patas posibles al circo. Hemos empezado, si bien, como dentro de lo que era como el circo social, o sea, como el rescate personal a través del circo, cambiar el riesgo que hay permanentemente en la calle por un riesgo controlado. De qué forma el circo me permite acceder a espacios que el miedo no me permite hacerlo. O cómo yo sé manejarme en lugares peligrosos con el circo, como hago el paralelo al manejar el riesgo. O sea, si yo estoy sobre un cable de acero, puedo caer, tengo que aprender a manejarme. Si estoy pasando por la calle y me siento medio desprotegido, tengo que aprender a sobrevivir frente a ese tipo de cosas. Entonces, el circo tiene un montón de patitas que son bien interesantes. Dentro de esta lógica luego aparece mi propia compañía, que es Diminuto Circus, que nace como con la idea de jugar y de volar, que es como un sueño que todos tenemos, pero hacerlo concretamente realidad. O sea, cómo somos capaces de lanzarnos, de atraparnos, de recibirnos, de enviarnos en el aire. Y algo que es como súper grupal, de trupe, confiar en el resto. Aquí, por ejemplo, yo soy el que estoy abajo en la bicicleta, hay dos personas más arriba mío que en el fondo están confiando en mí y yo estoy confiando en ellos. Tiene que ver con eso. Nuevamente necesito un play de arriba. Este es un latino que estamos trabajando ahora último, que también tiene que ver con eso, con generar vuelos. Como de qué forma yo puedo lanzar gente y atraparla. Esa es la gracia. Aquí tenemos un poco la... para que entiendan un poco de qué va. A eso nos dedicamos. Y de qué forma hemos encontrado que eso nos produce placer. Que es la oportunidad de volar, esas ganas concretas de jugar como cualquier niño, termina siendo un oficio, termina siendo una posibilidad de generar recursos y termina moviendo mínimamente desde mi esquina la economía de un país. O sea, yo al final, siendo artista, tuve que lidiar contra todo lo que es el mundo empresarial, órdenes de compra, presupuestos, cotizaciones, pagos de IVA. Un montón de mundos que nosotros como artistas no estamos preparados. Pero que el ir insertándonos en un mundo empresarial o en un modelo como el que existe hoy en Chile, estamos obligados a hacerlo. Entonces, de qué forma somos capaces de mantener un poco esa idea sin dejar de lado nuestro corazón, sin dejar de lado lo que hacemos, sin dejar de lado lo que nos motiva, sin dejar de lado esa llamita que nos estamos vendiendo, no sé, calcetines, estamos vendiendo nuestro trabajo, estamos vendiendo arte. Entonces, bueno, aquí nuevamente necesito un play, son de pequeñas imágenes. De alguna forma, el juego nos lleva a eso, a crecer y yo sin saber empecé jugando y ya llevo un buen tiempo esto, tengo más de 40 años y he logrado hacer de ese juego mi vida y subsistir en un mundo que no está pensado para, vamos a decir, soñadores, no está pensado para gente que se dedica al arte. Entonces, creo que este tipo de espacio y poder sacar la cantidad de puntas a nuestro oficio es lo que nos permite generar apertura, generar nichos nuevos de negocio. Por ejemplo, las empresas ahora múltiples están comprando mucho el tema del coaching ontológico, de qué forma el trabajo en equipo, de qué forma el circo, el confiar en otro, el tocarse, el sostener o el trabajar en grupo, va formando liderazgo, va estableciendo confianza entre el grupo de trabajo, va permitiendo proyectarse, o sea, en el fondo podemos darle, después, por ejemplo, desde lo terapéutico, desde lo psicomotor, desde, como dije en un momento, del reforzamiento de personalidades, o sea, hemos ido sacándole al circo un montón de patas, siendo que esto en el fondo es un gran juego y es un juego que nos permite todos los días estar con una sonrisa enorme en la cara y eso, y hacer la vida como queremos, en el fondo. Pasar un poco de este modelo tan complejo, yo en este momento hace básicamente 10, 12 años que no recibo un sueldo, que trabajo independiente, que trabajo en compañías, que es buena compañía donde hay colegas que confían en mí, que tenemos la obligación de estar al día, de generar permanentemente funciones, de generar permanentemente trabajo. Dentro de esa lógica, dentro de ese apuro, hemos aprendido también a crear confianza, crear alianzas también, por ejemplo, con GAM, fuimos la primera gente que metió circo aquí en GAM hace 6, 7 años, y hoy en día es un espacio que está reconocido para el nuevo circo en Chile, o así con distintos centros culturales, o sea, cómo poder nosotros hacernos lo necesario. Necesidad, ir a la búsqueda del público, no esperar en un espacio que venga la gente que me compre entradas, o que me llamen por el currículo, o que suene el teléfono pidiendo mi trabajo, porque ese modelo, por lo menos en mi vida, en mis 40 años de vida, nunca me ha servido. O sea, yo nunca pude esperar a que me llaman por teléfono, nunca me presenté a una entrevista de trabajo, sino que en el fondo fui creando siempre mis propios espacios como, entre comillas, emprendedor artístico. Dentro de eso creo que tenemos, al ser empresarios o emprendedores, al ser artista tenemos un rol fundamental y un compromiso con lo social. El artista se debe a la comunidad, se debe al entorno donde estoy trabajando. No podemos quedarnos solamente en un nicho de buen negocio y de lucas y de ventas servicios. Tenemos la obligación de hacer algo con lo que bien tenemos. Yo creo que soy un privilegiado dentro de esta vida. Sin duda hay gente que es mucho más privilegiada que yo, pero en este momento, por la vida que tengo, por los recursos que manejo, por las posibilidades que tengo, soy sumamente privilegiado. Y creo que en este país no es la media, no es lo común. Entonces tenemos la obligación, como empresarios artísticos o como emprendedores, o como quieran llamarlo, de tener ese norte y que mi trabajo y mi subsistencia diaria genere cambios en los dos. Tiene que ver un poco con esta economía circular. A lo mejor no concretamente en la medida que son servicios un poco más intangibles, pero mi trabajo, aparte de darme para vivir a mí, de mantener a mi familia, a mi mamá, a mi hijo y todo, me permite, sin embargo, transformar personalidades. Me permite, cuando el circo se va, queda literalmente un hoyo en el espacio. El pasto se pone otro color, como que hubieran aterrizado los marcianos. O sea, se va al circo y queda un vacío, porque ese vacío lo llenamos nosotros cuando está presente, cuando hay vida, cuando hay juego, cuando hay risa. Entonces, como emprendedor social, creo que no podemos evitar esa labor concreta de trabajo hacia los demás. A veces, cuando los artistas nos metemos en estos mundos de mercado creativo, con temas económicos, con balance de fin de año, con impuestos a la riqueza, con un montón de términos que nos parecen súper extraños, tenemos que adecuarnos a ese modelo, porque ese modelo nos está obligando, pero de una forma, al hacer el artista, tenemos siempre la posibilidad de contornearlo, siempre la posibilidad de buscarle esa quinta pata. Y en mi caso ha sido de sueños, de ganas, lograr hacer un trabajo concreto y tener que entrar a pagar segunda categoría, tener que funcionar con la ley de mercado, pero desde mi propia perspectiva. Entonces, básicamente, eso es un poco lo que yo quería contarlo. O sea, cómo, con una idea concreta, con una idea pequeñita, que es un pichintún de carpa, podemos hacer un montón de circo. Esa es básicamente mi propuesta. Y bueno, ahora queríamos mostrarles un poquito lo que hacemos. Así que vamos a dejar por aquí. Gracias. 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 Te vamos a entregar un pequeño reconocimiento. Gracias. 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 Nuestro siguiente invitado es una productora audiovisual que cuenta con más de siete años de experiencia en el rumbo. generando contenido cultural, corporativo y multimedios en Chile. En la actualidad cuenta con proyectos en vías de expansión hacia Latinoamérica. En la categoría audiovisual dejo con ustedes a don Omar Barril, Loops, Plataforma Creativa. Hola. ¿Está encendido? ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, primero que nada, confesar que estoy súper nervioso y ya vieron a Lofi y a Camilo Prado, nosotros somos un poco bastante más fome, ¿cierto? Nos llevamos los mismos físicos y… Si nos tuvimos, disculpen. Y, bueno, quiero presentar acá a mi lado a Tomás Orellana, que es productor periodístico de Días de Músicos, serie documental que vamos a comentar hoy día. Y yo soy Omar Barril, el creativo, creador y director de la serie. Antes de comenzar, queremos mostrar un pequeño video introductorio. No. No. Se ñi. No. No. C Bossos con ج Bueno, el motivo de este video es contarles un poco que nosotros llevamos ya 6 años de trabajo arduo documentando, nos encontramos en la tercera temporada acabamos de entrenar la semana pasada el primer capítulo con Miss Garrison a través de las pantallas de 3CC y más que nada quería comentar porque llevamos 3 temporadas llevamos 28 capítulos y llevamos 87 historias de inspiración de alguna forma así lo queríamos ver porque cada uno de ellos para nosotros ha sido una inspiración y a través de nuestro programa hemos podido transmitirlo al público y a la gente que nos conoce Ahora hay que mostrar la experiencia el trabajo de las bandas y de los artistas más allá de lo creativo sino también mostrar el esfuerzo que hay detrás y básicamente mostrar el contexto actual de lo que es ser músico actual en Chile y eso también ha generado en estos últimos 6 años, 2012 hasta la fecha un vínculo súper también profundo también con los músicos y con la gente que se ha ido acercando también a la serie Nosotros dentro del equipo somos alrededor de unas 10 personas igual nos sentimos de alguna forma músicos quizás tocamos algún instrumento con respeto a los músicos No tenemos relación con el público constante pero es como una banda igual Claro, somos como una banda de alguna forma estamos en la temporada 3 sería nuestro tercer disco Es como el tercer disco, claro En 6 años tenemos 3 discos y dentro como nosotros como músicos también nos sentimos como músicos porque la serie ha tenido esos procesos de dificultad igual que los músicos independientes de poder crear este formato El esfuerzo creativo también El esfuerzo creativo ha sido fácil de alguna forma dentro de este equipo creativo durante los 6 años que llevamos han habido cambios y en ese cambio entró también Tomás como productor periodístico desde la temporada 2 Hace 2 años, claro El 2014 entré yo y hoy llevaban una temporada que se exhibió en el 2013 y en el 2015 se exhibió la segunda 10 bandas por capítulo en esta tercera temporada son 8 eso digamos se va manejando de acuerdo a la disponibilidad de las bandas y básicamente empezamos con paridad de género eran 5 y 5 5 hombres y 5 mujeres pero de repente por razones de disponibilidad de las bandas o de los artistas eso va como mutando entonces en esta última temporada que se está exhibiendo y aprovecho de decir que este viernes si no tienen que carretear y les gusta el hip hop vean el capítulo porque el capítulo es deliricistas así que por Canal 13C Queremos contar un poco que al principio la serie nació como un formato de 15 minutos teniendo un promedio de 6 meses de rodaje de las 10 bandas aquí tengo a Feña al frente mío que me acuerdo que en el 2012 documentamos La Mano Ajena que fue nuestra primera banda número 1 en el primer capítulo y de alguna forma ellos se sorprendían que cómo podíamos resumir 15 años de historia en 15 minutos en 15 minutos que era una era súper complejo y al momento que ellos lo vieron se sorprendieron y en qué momento nosotros registramos porque eran 6 meses de rodaje estábamos en todos lados grabándolo yo creo que estaban chatos de nosotros de alguna forma nosotros soñábamos con ellos teníamos pesadillas con ellos porque nos integramos en su historia y su vida cada día entonces eran parte de la familia El criterio también para elegir a las bandas viene como en conjunto no solamente también ser una vitrina para mostrar lo que está sucediendo en la música independiente ahora ya que igual la música chilena igual siempre ha gozado de como de muy buena salud y súper buenos artistas entonces mostrar básicamente también bandas como Contrayectoria como también lo decía Omar acerca La Mano Ajena también que ya en 15 años juntos ¿En ese momento ya en 15? Claro, en ese momento ya en 15 años juntos y también mostrar significar una vitrina en la música independiente y también ojalá exportarlo también hacia Latinoamérica que está sucediendo está muy rica la escena en cuanto a la escena independiente en cuanto a los músicos nuevos que están saliendo y eso también queremos ser una vitrina sea cual sea el estilo igual también Cuando City Lab nos invita a ser parte de esta charla y también Santiago Grativo que fuimos parte de ellos también nos dimos cuenta hicimos un flashback y nos dimos cuenta de todas las bandas registradas y todas las historias que tenemos que hemos contado hay historias de todos hay momentos felices hay momentos de frustración Claro, eso es lo bueno también que como cuando vamos registrando las bandas lo bueno, la magia que se produce es que cuando el músico ya no se da cuenta que la cámara está ahí sino que funciona hemos registrado así como momentos de tensión también tanto en estudio como en ensayo a los Let It Be The Beatles pero sin finales tristes Nuestro formato sigue siendo documental hemos pasado de los 15 minutos a los 26 estamos en un formato de 26 minutos la temporada tenemos 8 capítulos ha sido un trabajo ardo a nivel de contenido no hemos cambiado mucho las preguntas han pasado por una pequeña transformación La sustancia sigue siendo la misma que es mostrar lo que decía antes el trabajo que hay detrás de Maya de lo creativo sino el trabajo cómo es ser un músico hoy día en Chile cómo compaginan su vida su trabajo cotidiano con la realidad de las tocatas los ensayos los horarios cómo lo manejan cada uno de los integrantes que eso también es súper ha servido también de inspiración también para mucha gente que se ha ido también acercando a la serie tanto músicos como públicos a nivel técnico empezamos la primera temporada en el UNIAC donde hicimos la entrevista donde estaba Feña presente hice un pequeño estudio luego ya la segunda temporada 2015 estuvimos aquí en la casa en GAM grabamos la sesión en vivo aquí en el GAM y en la tercera temporada ya estamos con en el MAC en el Museo de Arte Contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo donde nos da un pasamos de la oscuridad a la luz un aspecto visual súper lindo súper grande y de hecho los músicos se sorprenden al momento de poder hacer la sesión en vivo ahí y la entrevista claro o sea los músicos porque hay que destacar también que el director de sonido en este caso es que más sufre por la reverencia y todo lo que lleva a cabo de tocar en un lugar que no está hecho para igual lo otro también que nos interesa rescatar es que si bien ha habido también ha habido un sentimiento de apertura en mucha gente y ahora hay una accesibilidad para hacer música y la puedes grabar de tu casa y todo creo que también nos interesa mostrar que si bien como hablaba antes de que hay un sentimiento de apertura general también existe o flota esa idea de que la música es como un hobby nomás o que básicamente tiene como un modo de vida como desordenado que no tiene la misma rigidez que otro oficio o que otro trabajo sino que requiere del mismo esfuerzo y que tiene que ser visto incluso lo han dicho muchos músicos también que hemos entrevistado el caso de Álvaro Gómez de Perrosky le preguntaban que si le era baterita y que más como que decían claro que yo toco la batería pero y que más así que todavía eso todavía flota y todavía flota de una manera muy marcada bueno también pasa en el caso de Matorral tenemos un montón de historias donde Gonzalo Planet cuenta que familiarmente dedicarse a la música no era bien visto en esos momentos claro depende igual del momento o sea del lugar de donde tú vengas y la información que tú manejes también pero todavía sigue flotando en todo ámbito igual esa situación como de que y que más y cancha eso como entonces eso los músicos lo suelen remarcar mucho nosotros nos encontramos ahora en el tercer en nuestro tercer disco ha sido difícil el modo de financiamiento debido a que hemos postulado los fondos de cultura hemos ganado los tres fondos de cultura un año sí un año no probablemente seguimos buscando formas de financiamiento para que esta serie se siga teniendo siga viva vamos a seguir luchando por eso como productora generamos contenidos musicales a otras marcas trabajamos con Red Bull con con Chur Casa Amarilla tenemos un lado también corporativo que también nos puede ayudar nos ha ayudado a financiar este lindo trabajo que esperamos que siga que siga adelante igual que igual que una banda y que no hayan tantos campos ojalá que se suben más integrantes al lado técnico parte nuestra pero que nos salga nadie más porque de verdad es un trabajo bien duro sí nos sigue te está emitiendo la última temporada por Canal 13C que eso también me gustaría recalcar que como todavía hay gente también que dice que no que la gente no quiere no está ni ahí no consume o no absorbe cultura en televisión yo creo que en espacio tales como el nuestro todavía hay gente que se sigue acercando y sigue absorbiendo y entreteniéndose o más allá entreteniéndose sino no sé o sea absorbiendo cultura por televisión siendo que también hay otras vías también instantáneas tal instantaneidad de internet y YouTube y todo eso o vía streaming y pero la gente sigue consumiendo programas o absorbiendo cultura por televisión sea de música o sea de varias disciplinas del arte entonces en ese campo caemos nosotros creo que perfectamente porque hay mucha gente y eso lo hemos notado como dije antes en artistas también y en público también que se ha manifestado interés en la serie entonces nos parece importante como terminando nosotros creo que el gran objetivo nuestro parte de la serie es que es mostrarle algo a los músicos que son nuestra fuente de inspiración son los artistas nosotros nos invocamos un 100% a ellos y es linda esa reacción que tienen ellos al momento de poder ver el capítulo terminado porque hay momentos que ellos se dedican siempre a la música y se olvidan que nosotros estamos grabando el momento que ven la obra terminada que siempre van a la casa preparamos unos juguidos se emocionan bastante cuando ven por si lloran es el momento más hermoso que cuando vemos que el artista se emociona con su propia historia y que nosotros lo podemos transmitir a través de la pantalla o a través de la ocasión entonces queremos para despedirnos queremos dejar el último video que es el último video claro que es el escrito inicial de la temporada 3 y espero que les haya gustado y cualquier cosa si el viernes no se olviden si no carretean como dije antes vean el capítulo hay repeticiones y se informan ocho y media por canal 3 ocho y media sí y convegó chau 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 Gracias. ¿Puedan hacer alguna pregunta a nuestros queridos artistas y creativos? Ah, tenemos sillas. Don Marcelo. Marcelo. Leo. Lombardero. Uy, perdón. Mi error. Lombardero. Vamos a partir con... Yo tengo una pregunta para ti, Marcelo. Para iniciar, mientras ustedes piensan la pregunta que quieran hacerle a cualquiera de los chicos. Mi pregunta es cómo terminas siendo director de escena. Tu carrera y tu inicio fue siempre desde el canto. Es una actividad súper distinta al estar dirigiendo desde afuera. Y me imagino que además requiere de habilidades estéticas. Es una mirada global que es muy distinta a la experiencia de cantar. ¿Cómo ocurre eso? Fue una parte que me olvidé. Gracias. Siempre me interesó... Yo, además de cantante, estudié teatro y estudié dirección. Pero la necesidad... Y me olvidé de decir eso, aparte, pero bueno. Pero la necesidad de dirección es una necesidad política. O sea, hay gente que me quiere y que no me quiere, que dice que yo hago teatro y música para hacer... Y tiene razón. Es un mal argentino eso, ¿no? Nosotros pensamos en algún punto estamos invadidos todo el tiempo por una mirada política. En los años 90, cuando en la Argentina había una vuelta muy fuerte a otra vuelta, muy fuerte hacia un ciclo neoliberal, todo lo que yo pensaba y toda mi formación de estructura de pensamiento se estaba desmoronando. Y sentía la necesidad de decir algo. Y para decir algo recurrí, como corresponde, a uno de los grandes dramaturgos y directores de teatro del siglo XX, Bertolt Brecht. Y hice una apuesta de una pequeña obra en un pequeño teatro, de una obra que se llama Mahagoni, Songspil. Hice una apuesta en el Teatro Municipal de la Obra Grande hace dos años atrás. Y con un grupo de amigos me planteé hablar de esta sociedad. Mahagoni habla de una crisis moral y existencial de una sociedad capitalista. A partir de ahí, el director de escena le ganó al cantante. Y acá estoy. Dejé de cantar cuando tomé la dirección artística del Teatro Colón, porque era medio raro que yo dirigiera de más cantara, porque te imaginas que el director de escena me decía, haga esto, o el director musical me decía, esto está desafinado, y yo qué les iba a decir, está despedido, porque cómo le va a decir algo al director del teatro. Así que dejé de cantar por una cuestión lógica. Gracias. Bueno, a ver, ahora me voy a ir, si me ayudan con las luces con el público, por favor, para que no estemos tan iluminados acá y demos un poco de luz allá. Me voy a ir con este micrófono y vamos a entregarle la palabra a los asistentes para que nos ayuden con preguntas. A ver, si tengo audio aquí, ahí estoy. Ya, muchas gracias. Por acá. Allá. Voy por la primera. Permiso, Pala Santa. Primero, mi nombre es Guillermo Muñoz. Primero, mis felicitaciones al señor Lombardo, Lombardi. Ya. Lombardo. Lombardero. Bueno, de verdad, yo soy un fiel admirador de la ópera. Me fascina. Me llevaba de niño acá al municipal, y estaba en la Argentina también. Así que, mis felicitaciones por estar acá. Y a todo el conjunto del grupo que participó en esta primera parte. Así que, mis felicitaciones ya desde ya. Bueno, yo hago música electrónica. Ya, de hecho, vi por ahí en la parte de ustedes. Voy a ser un fiel admirador también. Cuando vea ahí en Canal 13 Cable, el programa de ustedes. Y de verdad que solamente decirle que sigan adelante. Y yo hace poco estoy comenzando con la música electrónica. Somos, como quien dice, una parte que vamos comenzando de a poco a entrar en el mundo. Pero ahí estamos entrando de a poco. Así que, muchas gracias y mis felicitaciones desde ya. Así que, gracias. Ok, vamos a aprovechar acá mismo. Hola. A mí me gustaría como hacerles unas preguntas así general para todos. Lo que me interesa es como que me hablen también de estos procesos como creativos. Que nacen desde esta forma de crear y hacer como diferentes artes. Yo soy desde el audiovisual, hago cine independiente. Entonces, me gustaría saber cómo, por ejemplo, en el caso de los loops, cómo nace esta idea. Porque, no sé, yo creo que ustedes son familiares con esta señal de radio de Seattle. Que es de grunge, el mundo del grunge y como que KXP. Y que básicamente llevan como artistas independientes de todo el mundo. Y exponen ahí una, como se exponen en la radio, pero también en YouTube. Y como que me gustaría también saber cómo también desde lo que hace Camilo con el lenguaje participativo. Que es súper importante como para hacer, continuar con el proceso creativo. Porque el tema es que las ideas aún no se le van acabando. Entonces, como que el lenguaje participativo y el diseño participativo es súper importante para nosotros como creativos. Cómo se van nutriendo estas partes a partir de lo que todos ustedes hacen. Porque ustedes tienen una audiencia que les hace crear más. Entonces, me gustaría que hablaran un poco como cómo van nutriéndose a partir de eso. Lo que van creando ahora nuevo. Me gustaría que hablaran más a fondo de eso. Muy buena pregunta. Voy a pasarle entonces el micrófono a todos. Muchas gracias. Tenemos cinco minutos, así que para que seamos. Bueno, en nuestro caso, la verdad, ha sido siempre como invitando también a otros creadores a compartir la experiencia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, creo, con súper buenos colegas, como Elías Cohen en su momento, como Javier Pacheco o Sebastián Belmar, que nos han ido como permanentemente nutriendo de lenguajes complementarios a nuestro trabajo. Ya sea desde el movimiento, ya sea desde la actuación o incluso, en el caso de Elías, desde el arte marcial. O sea, en el fondo, echar mano a todas las posibilidades de un cuerpo para ir nutriendo nuestras herramientas creativas o expresivas. Creo que la colaboración tiene que ser mucho más importante a veces que la introspección. Creo que las respuestas pueden estar más bien en el otro, a tus dos preguntas, antes de buscarlas tanto dentro de uno. Yo personalmente me considero ser el director de la compañía, pero nunca he querido ser el que dirige los montajes, el protagonista, el que, cachai, no puedo. Tengo que abrir espacios dentro de mi trabajo para que otros los nutran con lo suyo. Hay una frase que dice, vale, tener amigos, qué plata. En mi caso creo que las creaciones que más hemos hecho, aparte de algunos proyectos con Fondar o con el tipo 1 de fondo, han sido siempre desde el empate, desde la participación, desde la invitación. Creo que justamente, no sé si pasan a otras artes, pero el circo al ser redondo, al ser integrativo, necesita. Yo no puedo cerrar el círculo, no puedo quedarme en mí. Hay artistas del circo que logran ser unipersonales o que son vedettes y que están solo en escena. En mi caso, al ser portor o al ser el que sostiene, el hombre fuerte del circo, necesito de un volante, necesito un otro que se luzca. Yo soy base, no sé si se entiende el concepto, pero soy la persona que atrapa en los trapecios, el hombre fuerte, por decirlo así. Y necesito que haya alguien que vuele, aunque se luzca a esa persona, ese lucimiento también es el mío. O sea, es algo súper en común, súper en plural. Bueno, en nuestro caso, yo creo que la colaboración se ve de distintos lugares. Primero, nuestra filosofía como compañía es que cada miembro o parte de la compañía aporta desde el lugar que más cómodo se siente o que más sabe o que más domina. Tenemos en ese sentido, por ejemplo, el primer show que hicimos a UCH es de creación colectiva. Entonces, había unos que aportaban ritmos, otros descubrían nuevos objetos, otros aportaban desde la dirección escénica. Y el segundo caso de Chau, decidimos que uno de nosotros era el director de proyecto, que es Josep, que en este momento está en su casa viéndonos porque tuvo una lesión. Y él dirigió el proyecto, pero todos seguíamos aportando desde el lugar donde más sabemos o donde más cómodos nos sentimos. En mi caso, yo soy la productora general de la compañía, pero eso no implica que yo tome las decisiones de todo lo que hacemos como conjunto. Y así también la posibilidad que nos ha dado de visitar distintos festivales en nuestra trayectoria hace que conozcamos a distintas personas que han ido aportando a lo que nosotros somos. Como por ejemplo, hemos conocido a Clown, que nos enseñan desde su arte. Hemos conocido a bailarines que también nos enseñan desde su lugar, a audiovisuales que también nos enseñan desde su lugar. Y así nos vamos abriendo y conocemos nuevas experiencias. Yo creo formalmente que las artes representativas, las artes de representación son imposibles de hacer en soledad. Es una construcción colectiva siempre. Yo soy un director de escena, pero que soy en realidad la cabeza de un equipo. Un equipo que hay un escenógrafo, un vesturista, un iluminador, asistentes, coreógrafos y después el resto del personal. Para ejercer este tipo de arte es necesario un trabajo colectivo. Y sobre todo en las instituciones en que yo trabajo, que son pequeñas ciudades dentro de las ciudades, los teatros oficiales en definitiva son eso. Nos parecemos mucho, se parece mucho el circo a la ópera, en muchos aspectos. Y nos parecemos mucho más entre todos lo que pensamos. Yo en principio no creo que haya artes superiores y artes inferiores. Eso tiene que ver con una cuestión de gustos y de épocas. Entonces, en principio quizá hay otro tipo de arte, las artes visuales o un escritor, las artes literarias que son posibles hacer en soledad. En las artes de representación esto es absolutamente imposible y los que dirigimos somos en realidad cabezas de un equipo. Por supuesto tenemos nuestro proceso creativo, nuestras ideas, mejores, peores. Pero si no tenemos un equipo que trabaje con nosotros es imposible. Bueno, en cuanto a la parte creativa, nosotros igual también nos impulsa las alianzas con otros audiovisuales de partida. Pero también algo que nos moviliza también es el estar en contacto permanente con músicos y sobre todo con músicos de las nuevas generaciones. Porque están como bastante desprejuiciados y eso nos moviliza bastante en cuanto al estilo. Ya no andan antagonizando ridículamente estilos de música y si tú así esto yo no me mezclo contigo o qué sé yo. Eso nos moviliza bastante porque responde al espíritu también que tenemos nosotros. Entonces, eso es parte de lo... Y alianza también con otros trabajadores audiovisuales que también nos van alimentando creativamente, por así decirlo. Y también de afuera, también estamos como constantemente viendo material. Yo creo que nosotros como equipo, como Días de Músicos, tenemos dos grandes motores. Que uno es la música, ¿cierto? Y la audiovisual, el cine. Nos encanta. Entonces, de alguna forma, el Días de Músicos también puede ser Días de Pintor. O sea, la historia se puede extrapolar a cualquier arte. Nosotros, de hecho, pensamos en un momento hacer Días de Realizadores. Porque nos grabaron a nosotros mientras nosotros grabamos. Porque nosotros igual sufrimos un montón. Entonces, contar la historia detrás de cámaras de Días de Músicos era interesante hacer un Días de Realizadores. En este caso. Pero eso, los grandes motores nosotros es la música, ¿cierto? El cine, el audiovisual. Y... Nos alimentamos de baño. Claro, pero eso es el motor. Y somos un equipo grande, claro. Somos 10, 12 personas que... Sí hay un director, en este caso, que puedo ser yo. Pero al momento de elegir las bandas, por ejemplo, todo a través de nosotros lo elegimos. O sea, no hay una dirección más que nada. Pero en realidad somos un equipo grande y que todos tenemos nuestras voces. Por así lo hacen. Ok, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido este primer bloque. Les cuento cómo viene la agenda de la tarde. A las 15 horas, a las 3 de la tarde, se toma del escenario el panel CHEC. Chile Economía Creativa, caso exitoso del sector creativo y empresa. Y CityLab lo retomamos a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Y va a abrir los fuegos don Jorge Baradit con la historia secreta de Chile. Nos vemos en un rato. Muchas gracias. 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 Gracias.